Para ti Para ti Tumba Rey Y en tu corazón Revelación 5, 4, 2 Sola Suba, negra Y las palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Y así, yo sí! ¡Papaguasi! ¡Buena, medio puto! ¡Nos vamos a dar más! ¡Vamos al avión, hombre! ¡Para el avivinito! ¡Sí, suena! Lloro más que nunca Y no sé viviré sin ti ¡Buena, Porfirio! Corazón, dime qué sientes Que no lo puedo entender Solo sé Que hay dolor Que hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento dolor ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Será que he llegado a quererla más Que hay tristeza en mi corazón Porque yo odio sin tu amor Dios mío dime qué me pasa Haces el odio con tanto amor Será que he llegado a quererla más Yo no sé Toma tu chela, toma tu chela Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Nuestros amigos encantan La Chachi, San Lorenzo, Chabamba, Bolivia Cabanitos arriba Toma tu leche Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón dime qué sientes Que no lo puedo entender Solo sé Que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento dolor Dios mío dime qué me pasa Haces el odio con tanto amor O será que he llegado a quererla más Que tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento dolor Dios mío dime qué me pasa Haces el odio con tanto amor O será que he llegado a quererla más Yo no sé Yo no sé Baila como baby Baila como baby Vamos China Vamos Para La Tuzana Hola, hola Ok, con otros amigos de Canta Con cariño Con cariño para la chica de arriba Vaya qué sabor querido cuerpo Dios mío No puede ser No No puede ser Bueno, nuestros amigos de Factoría Chano Ramos Con cariño para la linda gente de Inazo Para Marisol Sánchez Para Jensón Para Jorge Ahí la gente de los olivos ¡Vamos! Dos mentiras y olas Vas a llorar, vas a llorar Arrepentida y olas Vas a sufrir, vas a sufrir ¿Qué has hecho a nuestro amor? Si es tu niña, va a dar Lo que se hace en la vida Que es aquí mismo se va a probar Lo que deseas quererme Si ya te llevas a casar Que te envías cariño Que el otro te vuelva al sal Todo ya no pagará Jota, gota, sufrirá Lo que se hace en la vida Pues aquí mismo se va a probar Lo que se hace en la vida Aquí mismo se va Si o no, oye Dani Así lo vas a pagar hombre Esa tarde de fútbol Se está convirtiendo en una tarde chulística Baila fuerte Baila fuerte Baila fuerte Baila fuerte Para nuestros amigos de la Chachi Nuestros amigos de Brajillo Nuestros amigos de San Lorenzo De Cochabamba Y todos los amigos de Canta Arriba y Azo Los amigos de Los Olivos Vaya que bonito Los amigos de Los Olivos Si nada Que te importa Que vayas a sufrir Que te importa Que estoy llorando Ay hombre Repetida y ola Soy llorando Soy llorando Repetida y ola Soy sufrir Soy sufrir ¿Qué le has hecho a nuestro amor? No siento niña para Lo que se hace en la vida No es aquí mismo se pago ¿Qué le has hecho a nuestro amor? ¿Qué le has hecho a nuestro amor? Si ya te ibas a casar No sé qué le has hecho a nuestro amor No sé qué le has hecho a nuestro amor No voy a tomar Otra, otra, sufrir Lo que se hace en la vida No es aquí mismo se pago Para nuestros amigos de Los Olivos Para Gerson Botelo Oye Jorge Vargas Los reyes Me lo botonco marido Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero, 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 quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Florcita Flor roja Gracias, gracias No, todo no va, todo no va Gracias Lucho Poquería para Florcita Rojas Donería Gerente Donería Gerente Chano Ramos Donería Chano Ramos Poquería para Florcita Rojas Para Firana no me niegues tu cariño Que de ti me digas, también quiere mi amor Rachidana, no me niegues tu cariño Que de ti me digas, también quiere mi amor Tú sabes muy bien, que eso me corto amor Y orgullos estás, pensando en que mirar Amores no tendrás, riqueza dejarás Pero el corazón, que el cariño no tendrás Para irse a motero Para irse a motero, para irse a motero Rachidana, no me niegues tu cariño Que de ti me digas, también quiere mi amor Rachidana, no me niegues tu cariño Que de ti me digas, también quiere mi amor Tú sabes muy bien, que eso me corto amor Que de ti me digas, también quiere mi amor Amores no tendrás, riqueza dejarás En tu corazón, que el cariño no tendrás Mara Rabúl Rojas Sabes muy bien, que eso es por tu amor Hoy voy a sentar, pensando en que mirar Amores no tendrás, ni que se alejará En tu corazón, mi cariño no tendrás Para Deysi, Vía Fuerte, parte de nuestro amigo Beto Rodiga De Cajada de Beto, Beto Deysi, Beto Claro Oye, Jati ¡No! ¡Cumbia sabrosa mamí! ¡Selamardí!